Este estilo de porro, ¿de dónde vino? ¿Quién fue el que metió esos porros? Es precisamente tu inteligencia de Patro, es decir, no el porro ese, ¿cómo le llamo? No, no alguno así, sino estilizó, estilizaba, algo más que Patio, que Lucho tocaba los fotos de Patio, que Lucho no, Patio tocaba las fotos de Lucho y Lucho tocaba las fotos de... Lucho le daba, pues, relación a las fotos de Patio. ¿Entiendes? Nuestro, o sea que esos porros nacieron fue de las bandas pelayeras. Sí, claro. Y las cogieron Lucho, Pacho y estos grandes genios, que tenían influencias de las jazz bands, ¿E hicieron una orquestación? Sí, sí. El estilo. El estilo. El estilo. Yo solo escucho a Patio y a Lucho. ¿A Patio y a Lucho? Sí, a Lucho y a Lucho. Es un pedicito. Ya. Yo también con Lucho. ¿Sí? ¿Sí? Como usted también. ¿En dónde alternaron? No, no fui, por lo que verás es cierto que no fui. No tocaba así jugar. Patio, ¿y cómo era una fiesta en esa época? ¿Cómo era? ¿Ustedes cuántas tandas hacían? No. Una tarde, digamos, entonces me ponía más tiempo, ¿no? Media hora, media hora. Depende de la animación del barrio. ¿Tocaban eran músicas de las orquestas propias? Sí. ¿O tocaban las músicas de otras? El tipo que era la que más se oía era la que estaba grabada. Ah. Sí. Yo siempre le daba los números que era el tipo. Sí. Sí. Maestro, con Huitrago, usted grabó... ¿Huitrago grababa guitarra? Sí. ¿Usted tocaba la guitarra? Sí. ¿Usted tocaba el clarinete? Sí. Yo tocaba el clarinete. ¿Quién más estaba ahí? Estaba muy claro. Estaba en Montanilla. Estaba en Montanilla. Sí. Estaba en Montanilla. Sí. Estaba en Montanilla. Estaba en Montanilla. ¿A quién le llamaban merengue? Por ejemplo, la vispa de años, ¿no? No. ¿Le decían merengue? Sí. Yo no sabía... Yo le digo que yo no estaba bien empapado. Y eso es lo que decís. Yo más valor. Estaba en Montanilla. Porque yo vendía discos sin saber ni qué hacer. ¿Maestro, y Toño Fuente vendía discos por todo el país? ¿También? Sí. ¿También? Ya está. No, no. 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 Sí. Fundó los trovadores de Baruy. ¿En dónde? En la boca de Baruy, ¿no? Sí. Después de las cuestiones de la... de la llamada de Toño. Sí. Después de la... del éxito de la... de la... Yo me voy a grabar, mi nombre lo hice, me arreglo, lo hice yo, y me grababa un adicto. ¿No? Es un éxito grande. ¿Lo grabó quién? Lo grabó. Lo grabó. A ver, aquí. Allá... ¿Ese nombre quién se lo puso? ¿De los trovadores de Baruy? No. ¿Quién le puso ese nombre? El de Toño. Ah. Porque empecé a la edición. Hombre, el que le ponía a la regla, porque también me interesaba ese nombre. Sí. Sí. A Toño era el que... que se ingeniaba todas esas cosas, armaba vainas. Sí. Sí. Ese Toño era un bravo, Sí. Qué temas grabaron así, conocidos en esa época, con los trovadores? Sí. Sí. Casi los que sí se quedaron los trovadores. Ah. ¿En qué año fue, maestro? Sí. No recuerdo. Ya en la década de esa época, de... 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 ¿Usted hacía los arreglos? Sí, hacía los arreglos, claro. Ah. de... 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 Estas del alma. Sí. Era un vals. Sí. Pero ese... ya ese tema existía, ¿verdad? No, 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 no existía. Era en la acción, no. Cuando... ¿Y eso dónde salió, maestro? Bueno, le dijeron a Toño que... había un vals que... preguntaba mucho. Ajá. ¿No? Y que era un tipo de azona. Entonces... yo te digo, hay que... yo te digo, hay que conseguir ese tipo, que se llama Lucho, no Brillo. Ajá. Entonces, yo leí que era un pueblo de Fidro, vamos a mirar. ¿Esa era familia de Pompilio Rodríguez? Claro. No. Yo era la mesa de Pompilio, el... 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 el primero que era, bueno. Pero él no tocó Pompilio. Yo tocó él, cuando él fue la de... este... yo ganése acá, pues... estaba... clima, pues estaba todo. ¿Lima Cruzamiento? ¿Tocaba ahí? Claro, yo lo invitaba a llevar por acá, porque yo no era un tipo de militante, no era un militante, y también había hecho. pero... de ahí no me quedé la mano, yo era yo. Ah... Muy bien. José Barros, ¿cuál es grabó usted? ¿Cuál es arregló? No, la de... Amor y Llano. ¿Cuál? El pasillo de Amor y Llano. Ah, el pasillo. El... 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 El otro film, la de Montlutina. La de... La de... La de... El... 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 Yo era campo autor, pero me encantaba como recién le guiábamos a trabajar, porque no iba a nada aparte. ¿Y usted le hacía los arreglos? Claro, y se quedan rápido, porque si le hagan y me hacía con, hay que sacar el campo, para acá. ¿Usted cómo hacía un arreglo, maestro? ¿Con guitarra? No. ¿Y entonces la armonía, quién la hacía o cómo era? Yo mismo, lo que pasa es que yo tenía una sensibilidad muy grande. Sí, pero en esa época grababan con guitarra. Con guitarra, pero el piano era la misma. ¿Y eso era de tónico y dominante, o sea primero y quinto grado? Sí, pero ya sé, no. Y dominante no... No era primero, cuarto y quinto grado, no hacían otro giro por ahí. Yo... Bueno, no es más, pero esa música es sencilla. Es sencilla. O sea que José Marro llevaba un número así y lo tarareaba. Y ustedes ahí le iban haciendo los arreglos. Sí, sí, sí. No, le llevaba todo. ¿Usted cogía un papel, una partitura y escribía? Sí, sí. Sí, sí. A ver, sí. A ver, sí. Pero Toño Fuente le reconocía a usted por los arreglos, ¿no? Sí, le pagaba 10 pesos. ¿En dónde? ¿En Cartagena? En Cartagena. con la orquesta de las emisoras unidas pero esta orquesta unida donde fue aquí en Barranquilla? aquí en Barranquilla quienes estaban ahí? conocidos? no se si, ya claro, la primera competencia era Rastito ah claro no se, intentaba cobre en el lugar de cobre en el lugar de fuera ah ya 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 son murieron toda esa generación y que éxito grabaron en esa orquesta? básicamente en esa orquesta no necesitaba grabar ah para bailes ah eso fue en donde? en el paseo Bolívar? en el paseo Bolívar el paseo Bolívar es una orquesta de los que se ven en Chile